Bueno, supongo que siempre puedo presarte al... más que 9000 para eso. Es como una magmansión. Sobre ruedas, incluye todos los servicios. ¡Tantas ruedas, incluso se lavas solo! ¡Ah! ¿Seguro que Brenda va a estar bien ahí? Mejor que un lobo en un gallinero. Y quién sabe, chico, quizá te guste tanto el magno de mil que vas a querer... ...este lobo que solo cuesta 900 monedas de maniardes. ¿Y reemplazará Brenda? Solo dale una vuelta. ¿Hm? ¡Ah!